¿Estás llorando, Aron? ¡Eh, chile, ¿verdad? Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y decís más atrás, porque sería fatal Adiós, amor, me voy de ti El amor es de tu vida Hoy quise una vez, no existe No me duele perderte En el signo no olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias, Lissé Gracias, Lissé Gracias, Lissé Gracias Se chingan Nos vemos el año que entra Ahí viene ya el show Pásenla Gracias, Lissé Gracias, Lissé